18.57 minutos ya en este rock en ascenso que cumple la primera hora de programa y vos no cuelgues de la palmera porque tenemos un montón de sorteos birraga, canastita, papa frita, con empanada, con trago, con todo mamu así que no te cuelgues Mabel, vamos a hacerle los honores a la doña que está del otro lado pero desde la ciudad de la furia, ella es Gala Claro, ¿cómo estás amiga? Bienvenida ¿Cómo están amigas de rock en ascenso? Contenta de estar de vuelta al aire por aquí Ay, qué bueno, ¿viste? Sí, los escucho muy bien, pero así como si estuvieran al lado mío, no los mates Ay, qué rico nena, qué bueno ¿Cómo está que voy a hacer? En breve, hacer unos buenos mates Totalmente, ¿cómo te lleva la ciudad de la furia? ¿Frío? ¿Toda esa historia igual? Sí, ayer hizo un poquito más de frío, igual va bajando la temperatura por estas épocas y esta semana cuarenteniando, la semana pasada me tocó trabajar y bueno por eso había sido una semana más complicada pero bueno, en esta haciendo cuarentena total y bueno, viviendo a ver qué pasa, ¿no? Ya medio como que me olvidé cómo era la vida anterior Escuchai que dormís, dormís mucho, ¿qué onda? A ver, sí, duermo mucho, pero porque me acuesto tarde dentro de todo y sí, hoy me levanté a las 12 del mediodía Che, yo quiero hacer cuarentena, boludo No, no basta, necesito hacer cuarentena No, a mí me vino bien porque fue una patita de freno pero después tengo mucha como rutina de edad, de cocinar, de hacer cosas Ahora, esta semana me puse como un poco de vuelta con el tema de las notas en entrevistas, a mover un poco, a que vuelva a salir el periodismo, la comunicación, ¿no? Porque estaba como adormecido, estaba haciendo cuarentena Estabas haciendo, también Y hablando de eso, nos traes una bandaza como recomendación Sí, sí, unos amigos se pueden decir La banda se llama Herpes, por ahí, muchos conocen, tiene un nombre bastante polémico, ¿no? Así que, ya sé, los que están los Herpes en la boca, en cualquier lado Sí Pero bueno, pero la banda está muy buena La verdad que ellos empezaron a tocar en el 2008, ¿sí? En el 2009 recién grabaron un EP que se llama Material de Arcadas A ver, ¿cómo suenan? Es fácil para definirlo, heavy metal O sea, esa es la palabra que los definen Es una banda que tiene mucha influencia de Iron Maiden, de Judas Priest o de Diamond Head O sea, son como, son muy viejas escuelas, las violas son muy ochentosas Pero también tiene algo que es súper interesante Que es que las letras son como muy sencillas Entonces, nada, por ahí van a encontrar como tanto Ya sean los discos, por ejemplo, los dos que tienen, que sacaron, están en Spotify El primero que ellos editan, el primer LP Porque ellos graban un EP en el 2009 que se llama Material de Arcadas Y en el 2013 graban Herpes, lo que sería el homónimo Y después el segundo disco que sacan es el Club de los Muertos en el 2017 Los dos discos los pueden encontrar en Spotify Y van a ver, lo que yo les digo, este tema de las letras Que son como, nada, como medio que tienen como un dejo irónico Y eso está bueno Así que chusmenlos en internet, en Spotify Escúchense las letras que son muy graciosas Ellos su impronta arriba del escenario también está bueno Porque se ponen unas túnicas con unas capuchas Parecen como cuatro monjes que están tocando Nunca se les ve las caras Así que eso también los hace, sí, está bueno Los hace súper interesantes Y la verdad es que son muy buenos O sea, tocan muy bien Así que recomiendo esta banda Tuve la oportunidad de verlos en vivo varias veces Se mueven mucho en el circuito underporteño Y también en lo que es, nada, en la provincia de Buenos Aires No estoy segura de que hayan viajado mucho Que se hayan ido mucho de gira Pero bueno, nada, es una banda que la verdad que venía tocando bien Creo que estaban preparando material para hacer lo que iba a ser el tercer disco Pero bueno, ahora con este parate Vamos a ver cuándo los podemos volver a ver Así que eso es una banda relativamente nueva Así que la recomiendo para que la escuchen ahí Cuando quieran un poco de heavy metal De poner las cachas a hacer headbanging La recomiendo que escuchen herpes Headbanging sería el agitar la peluca La cabeza, exactamente Una buena agitada de peluca Qué lindo, cómo me hace falta eso, che Sí, 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 ponete ahí al saco algún temita de herpes Y ya está, y pasás a otra cosa No, vamos a estar Después se ponés otra cosa más tranquila Pero bueno, para agitar Así que eso les traigo Subir historias Bueno, después seguiré subiendo un poco más de material ahí en el Instagram Para que, nada, vayan conociendo un poco más De estos muchachos tan graciosos Y tienen un tema que se llama Pene de Acero Ah, bueno Es muy bueno Así que escúchenlo porque es muy gracioso Bueno, buenísimo, me encantó el nombre Pero ahora nos vamos a seguir con un tema que nos recomendaste vos Este se llama Una y Otra Vez Y así es como esperamos verte Escucharte todos los miércoles Mi querida amiga Gala Claro Te mando un abrazo gigantón Y hasta el próximo miércoles Hasta el próximo miércoles Rock en Ascenso Chau, chau Todo lo que pasa acá Búscalo en www.vorterixparaná.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!